¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Pera Limonera, un programa de cocina y sobre la vida en general. Porque aquí, en este plató, surgen una cantidad de temas que os sorprenderíais. Y hoy vamos a mirar al pasado, a esas recetas que o han caído en el olvido o que directamente están olvidadas. Sin merecerlo, bienvenidos a La Pera Limonera. Vamos a rescatar dos recetas que igual en algunas casas perduran. Sí, claro. Pero la verdad es que ya vas a las cafeterías, a los restaurantes, no las ves y las echamos de menos. Así que hay que reivindicarlas. Que ya no son trending topic, para que nos entendáis. Ya no van con la almohadilla, trending topic. Vamos a hacer, atención, unas crepes de setas y gambas. Es que ya el nombre te lleva a los 80 directamente. Venga, ahí, 80 o incluso 90. 90. Yo soy muy noventera. Sí. Y luego leche merengada, que es que es exactamente lo mismo. Hashtag leche merengada. Salvemos leche merengada. Correcto. Bueno, pues con esas dos elaboraciones vamos a viajar al pasado, pero bueno, vamos a centrarnos ahora en el presente. Maravillosas recetas, claro que sí. Porque llevamos unas crepes entre manos ahora mismo y hay que repisar los ingredientes. En un momentito además, ya veréis qué sencillo. Necesitaremos 30 gramos de mantequilla, 3 huevos camperos, 110 gramos de harina de repostería y 240 gramos de leche. Por otra parte, haremos una bechamel ligerita y muy sabrosa con medio litro de leche, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina, nuez moscada y tenemos por aquí cebolla y puerro que picaremos también bien finito. Y luego el clásico, crepes de setas y gambas. Las gambas, las setas, variedad de setas, que hoy tenemos muchas más de las que teníamos en los 80 a nuestra disposición. Así que aprovecharlo. Pues oye, vamos ya, vamos a hacer un viaje a la cocina revival, a esa cocina de décadas pasadas y vamos a comenzar. Pues vamos con ello. Lo primero de todo, vamos a hacer la bechamel, que también es una salsa, pues oye, de tintes ochenteros viejunos, pero que está maravillosa. Una bechamel bien hecha es una de las salsas más maravillosas que hay y versátiles además. Muy bien, ponemos mantequilla, le vamos a poner también un toquecito de aceite de oliva. Eso sí que nos gusta siempre combinarlo. No, 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 aquí lo bueno es que mirad, mires al pasado, pero le añades cosas del presente de la actualidad. Igual que cuando otros días hacemos aquí en la Pera Limonera cocina de fusión, que hacemos de otros países y también le añadimos cositas nuestras. Pues lo de las setas, por ejemplo, fíjate, no había caído yo en que ahora hay un montón de setas. Pues mira, por ejemplo, las sitakes, las imegi, todas estas setas no solían estar. Vamos, yo en los 80 no tenía memoria para acordarme si estaba no. Este es el Daniel de los 80, no, el Daniel de la actualidad visitando el Daniel de los 80, hablando ahí. Pues mira, hubiese encontrado a un niño muy buenecito, rebordete, sí, 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 y que hubiese tenido muy buena aceptación como comensal de los platos. Ah, sí, lo hubiera disfrutado. Si lo hubiese disfrutado. Yo siempre he tenido muy buena gana, pero de pequeño era un no parar, claro, era un no parar. Yo estaba, ya lo he dicho en alguna ocasión, redondito, con lo cual tenía una buenísima gana. Muy bien, tenemos aquí todas las setas. Vamos a picarlas bien finitas, tal que así. Y tenemos variedad de setas. Lo que hemos hecho es coger simegi, que son estas setas pequeñitas maravillosas, blanca y negra. Luego tenemos por aquí seta de oreja, que es esta seta que también conocemos todo. Maravillosa, que ya sabéis que con unos dientecitos de ajo salteadas, pues cosa más sencilla y más buena, pocas hay. Champiñones, ahí está. Los laminamos gruesecitos para que luego se notan, no los queremos muy finitos. Y tenemos la shiitake, que estoy convencido que shiitake no teníamos muy a mano. Sí, sí. Por lo menos a la ventajisita, que no. Por lo menos en los restaurantes. Sí que habría, en los restaurantes asiáticos. Sí, pero en los hogares, ¿no? Y ahora a ver, pues, sobre todo, una cosa, si se dais la pera limonera, estaréis más que habituados a escuchar estas setas. Sí, sí, porque las utilizamos bastante. Nos encantan, claro. Muy bien, ¿tienes por ahí la cebollita pochándose? Sí, aquí estamos. Perfecto, muy bien. Pues las setas las tenemos picaditas, vamos a esperar un poco para saltearlas. Queremos dorarlas, pero lo haremos en el último momento. Ya las hemos nombrado todas, así que vamos con el puerro. La bechamel, o la crepe que va rellena de bechamel, tiene que llevar, por lo menos yo lo creo así, puerro. Es un clásico. Y en este caso, además, marida, muy bien con el resto de ingredientes, ¿eh? Sí, con las setas, con la crepe en sí, con la bechamel, todo de maravilla. Con las gambas, cómo no. Muy bien. Punto importante con las gambas, de las que luego no hablaremos, compradlas vosotros mismos con cáscara y luego las peláis, que están mucho más ricas de las que ya vienen peladas, ¿vale? Sí. Oye, y luego si queréis aprovechar el coral de la cabecita para otra cosa o... También, también, perfectamente. No, echarlo a perder, perfecto. Eh, Aitana, ahí vas ya cogiendo tus truquitos de cocina. Bueno, dando mis aportaciones de gran calado. Ahí está. Que, por cierto, no sé esto cómo va, ¿eh? A ver, lo llevas de maravilla. Bájale un poquito el pobo. Vamos a bajar, es que eso... Sí, 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 bájale el pobo al dos. Eso me tenía, eso me tenía yo. Porque está ya cogiendo color y el porro se cocina enseguida. Pero manón tropo, manón tropo. Eso es, el porro se cocina enseguida, ¿eh? En cuanto lo metamos en dos, tres minutitos lo tenemos listo. Y de hecho lo que vamos a hacer, muy importante. A ver, más cosas. Luego atacaremos con la harina y lo que haremos será cocinar muy bien la harina, ¿vale? Para que no sepa, no hay nada peor que una bechamel que te la llevas a la boca y notas esa sensación astringente de la harina, ese sabor desagradable. ¿Cómo se consigue evitar eso? Pues cocinando la harina. Bueno, ya tenemos el puerro con la cebollita, un poquito de sal y te pongo la harina para que la trabajes, Aitana. Que rápido es integrado. Muy bien, con esa cuchara plana, que siempre nos viene muy bien. Siempre la recomendamos, cucharones redondos, poco sentido tienen, más que para probar de vez en cuando algo. Porque con el plano rascamos el fondo de la cazuela y eso es lo importante. Voy a calentar la leche, como en cualquier bechamel, para que cuando entre esté calentita, ¿vale, Aitana? Eso es, perfecto. Muy bien, y así, mientras tanto, nos quedamos haciendo la masa de crepes. Una de las cosas más sencillas del mundo y más ricas. Sí, más divertidas. ¿Tú eres muy de crepes, Aitana? Sí, soy de crepes. La verdad es que yo también, ¿eh? Me encantan las crepes, me parecen una cosa con la sencillez que tienen. Maravillosa. Deliciosa. Y cuando te encuentras una crepe bien hecha, la disfrutas muchísimo. Claro que sí. ¿Dulce o salada? Las dos. Es que es como a quién quiero más, a papá o a mamá. Es verdad. Es que no puedo elegir. Pues yo tampoco, me cuesta bastante. Me cuesta mucho. Depende del momento. Claro, sí, que es verdad. Que a veces te apetece. Del momento del día o como te encuentres. Pero sí que es cierto que esto nos ha desaparecido de las cartas de los restaurantes, las crepes. Sí, están súper ricas. Y le gustan a todo el mundo. Cuando había de postre, sobre todo cuando había de postre crepe dulce, de chocolate, con su heladito. Oye, de verdad se les ha tragado la tierra, menos los negocios que son creperías en sí. Efectivamente, pues en las ferias igual que siempre está el gusto de la crepería. O ahora con las food track también hay food track. También, fíjate. Crepería. Sí, ha tenido ahí otro momento. Pero si son negocios dedicados a las crepes, sí que han desaparecido. Sí. Muy bien. Venga, la mantequilla por aquí. Qué importante es ponerle ese toque de mantequilla a las crepes, pero lo hace que esté mucho más untuosa. Y la verdad es que hay masas de crepes que a veces te comes que están muy crujientes y eso es porque les falta el toque de la mantequilla. Fundamental. Muy bien. Harina de repostería, que es otra parte importante para que salga bien. Parece una tontada, pero ponerle la harina adecuada cambia completamente la historia. Muy bien. Son 110 gramos de harina de repostería. Y ahora trabaja la batidora. Esta es una de las masas más sencillas de hacer porque no hace falta ni amasar, simplemente estriturar. Prácticamente no requiere... Tiene reposo, tienes una báscula, se ve la receta y no te equivocas. A mí me gusta el milagro de la crepe cuando cae la masa sobre la sartén. ¿Verdad? Y se cuaja ahí. Mola mucho. Es una forma perfecta. Hace magia. Para iniciarse en la cocina. La gente que igual no se le da muy bien la cocina hace crepes y seguro que te sale. Claro que sí. Trituramos bien finito. Por aquí esto está ya. Y tú ese día le podrás poner la leche. Sí, yo creo que sí. Y esto simplemente es darle finito, finito, finito. Bueno, pues la masa de crepe está lista. ¿Qué tal llevar la harina por ahí cocinada del todo, verdad? Por aquí sí. Ya está lista. Perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer es agregar la leche bien caliente, recién hervida. La forma de echarla es un poquito, removemos y seguimos agregando. De poquito en poco sale mejor. Y así es como sale bien lisita, ¿eh? Muy bien. Un poquito más que está muy espeso esto. Y ahí queda. Ahí, venga, perfecto. Luego al final afinamos con sal, pimienta y como no, nuez moscada. Bechamel, crepe, nuez moscada. Ese sabor inconfundible que acompaña a todas las crepes saladas de los 80. Ay, qué aroma sale de aquí. Pues sí, ¿verdad? Que te recuerda a algún establecimiento de los que te ha acompañado en tu adolescencia y niñez. Que sí, sí, sí. Desde luego. Claro que sí. Muy bien. Tenemos por aquí sartén antiadherente y vamos a dorar las setas. Podríamos echarlas directamente ahí. Sí. Pero lo que pasaría, bueno, que nos privaríamos de ese sabor de la seta cuando está dorada y crujiente. Entonces, primero las doramos, luego las agregamos. Muy bien. Ponemos todas las setas y tranquilamente, que se vayan haciendo poco a poco. Mientras tanto, terminamos de hacer la bechamel. Sí, estamos poco a poco. Y la masa tiene que reposar. Es bueno que repose, aunque no sea una masa que lleve levadura ni nada, siempre a todas las masas un poquito de reposo le sientan de maravilla. Te voy a atacar con la nuez moscada. Muy bien. A mí también me podrías atacar con la nuez moscada porque me gusta mucho. Pues sí, la verdad es que sí. Y además vamos a ser generosos con ella. No nos quedamos cortos con la nuez moscada. Muy bien. Sal. Bueno, y acabamos ya aquí con leche. Pimienta negra abundante, por supuesto. Y acabamos con la leche. Se la vas echando tú poco a poco, pero te está quedando aniquelada. Sí, sí, a ver. Una vez finita. Ni un brumo ni media. Ahí está. Qué maravillosa mezcla que tenemos aquí. Infalible. Setas y gambas. Es que nombrarla y te lleva ya a otra época. También podría ser un revuelto. Revuelto de setas y gambas también es un clásico. Ojo, que también ha desaparecido de muchas cartas. Claro que sí. Tenemos por aquí las gambas que, fijaos, se han cambiado de color y basta. Con eso nos vale. Las setas sí que están bien doraditas. Vamos a reservar una gamba, la más bonita que veamos, porque luego al emplatar con otras setas nos servirá para poner encima y que quede claro el relleno. Gambas que, por cierto, hemos comprado nosotros con su cáscara. Correcto. Da igual fresca que congelada, pero con cáscara. Es muy importante porque es difícil, difícil encontrar gambas peladas de tan buena calidad como cuando las compras con cáscara. Así que es recomendable. Es una máxima, universal. Muy bien. Mezclamos con la bechamel toda esta mezcla maravillosa de setas y de gambas. Nada puede salir más ya con esto, ¿eh? Nada, nada en absoluto. Muy bien. Vamos a dejar aquí reposar tranquilamente. Esto está perfecto de espesor en su punto también de sal y de pimienta, con lo cual ya lo tenemos. Muy bien. Vamos a proceder a la crepa. ¡Ay! ¡Qué gran momento! A mí es uno de los que más me gusta. Claro que sí. Embadurnamos con mantequilla la sartén. En este caso la crepe solo lleva sal, no lleva azúcar, por supuesto, que es una crepe salada. Y como siempre, la sartén tiene que estar caliente, pero no demasiado. Ponemos un poquito en el centro sin pasarnos. Y así ya vemos. Y repartimos y cuaja. No hay nada peor que una crepe demasiado gruesa. Pues sí. Entonces ponemos... Y si yo hay veces que si veo que me he pasado, que he hecho demasiado... Quitas un poquito y ya está. La vuelvo a echar aquí, porque como sé que la voy a gastar toda, cuando hago, hago todo lo que he hecho, la masa que he hecho, no pasa nada. La volvéis a echar aquí. Dejamos que cuaje por un lado tranquilamente. Y aquí, fuego suave. La sartén tiene que estar caliente, pero el fuego tiene que ser un fuego medio-alto. Si lo ponéis muy fuerte, va a quedar crujiente. Y queremos una crepe melosita. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y ahora para darle la vuelta, cuando ya está cuajadita, ¿veis? No ha cogido color. Con decisión. Si lo haces rápido, no te quemas. Lo malo es eso. Si se te olvida y te quedas con la crepe en la mano, te quemas. Con decisión y coraje, ¿no? Sí, hay que hacerlo así. Como el que tiende la ropa o el que da la vuelta a un mantel, taca-taca. Taca-taca. Exacto. Y por uno de los lados la vamos a dejar mucho más jugosa. Por esta ya está ligeramente dorada. Si la doramos por las dos, lo mismo, se va a secar. Ya está cocinada. Vale. Esta es la que cogerá la enjundia. Ahí la tenemos. Ponemos por la tabla de cocina. Luego seguiremos haciendo, que tenemos aquí unas cuantas. Hombre, esto déjamelo aquí, que lo controle yo. Eso es. Perfecto. Y tenemos cola, además, esperando para comer su sucre. Para degustar. Muy bien. ¿Veis? Aquí hemos dejado la muestra de setas y gambas que hemos dicho. Para la decoración. Claro que sí. Y vamos a rellenar. Muy fácil. La forma de rellenar, pues ya sabéis, podéis hacer un rulo. Podemos hacer... A mí me gusta especialmente... ¿De qué variante eres fan? El triangulito, que es muy ochentero. Sí. Es que es muy ochentero el triangulito. Sería una pena no hacerlo. Ya que nos ponemos, ¿verdad? Ya que estamos aquí revisitando la era en la que las crepes llegaron a nuestro país. Sí, 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 sí. Como no de Francia. Cruzando los Pirineos. Ahí está. Claro que sí. Maravillosas. Muy bien. Llenamos generosamente. Y lo que hacemos ahora es darle un pliadecito por aquí. Hay que dejarse un poco de hueco para que no sobresalga. Y otro por aquí. Y plegamos. Para mí, esta es la imagen de la crepe. Olala. Olala. Sí, sí, sí. Sacre bleu. Es que es una pasada. Ponemos por aquí. Nos vamos a trasladar al plato. Ay, qué maravilla. Y lo que hemos dicho. Oye. Vamos a dejar encima una muestra de las cosas de las crepes. La más en su punto, ¿eh? Sí. Oye, y a falta de crepera, que es un poco el instrumento... Jugosita, claro, sí. Que emplean. De los pros. Los profesionales de la crepe. Que los hay. ¿Verdad? Efectivamente. Esa herramienta, pero ya habéis visto que con una sartén y un poco de cariño... Sí, al fin del mundo, ¿eh? ...se puede conseguir también. Pues ahí lo tenemos. Sin más detalle lo vamos a poner. Gran homenaje a ese plato mítico de los años 80. Qué rico está este. La crepe de Zetas y Gamas.